No me digas que no es fácil, aunque yo siempre lo vi No me digas tiempo al tiempo, yo no fui a estar siempre aquí Porque soy de los que se llevan la lluvia, soy de los que se van Y soy de los que no tienen fortuna, soy de los que no están Tantas promesas, fundamentos, dimensiones Las palabras importantes son acciones, actuaciones No me mientas más, no me engañes más, no más No me digas con toda esa pretensión de una estrella del cor No me digas que tú escribiste esta canción, pensó a mis lamentos Pero soy el que pudo llevarte a la luna, soy el que te llevó Y soy el que pudo saber